Me llamo Kevin Ulbricht, tengo 27 años, mi último club en el que he jugado así el Deportivo Guadalajara y bueno, he tenido el privilegio de entrar en las sesiones AFE y la verdad que el primer día ha estado muy bien, hemos hecho unos atrementos muy completos y bueno, aprovechar esta oportunidad que me han brindado y aprovecharla al máximo, muy contento por ello.